...que podamos llevar a todos lados y disfrutarlas sin importar el lugar en el que estemos. Y otra vez, Bingo Donuts es la mejor opción porque vienen en un práctico en Parque Chacatechistán. Que las permite transportarlas muy fácilmente, las mantiene siempre frescas. Mira, se te toca barra chica. No sigas porque se me están antojando demasiado. Y mejor los invitamos a todos a que las prueben porque además tiene diferentes sabores. Esta es la de chocolate que es mi favorita, la barbata que es la que tú tienes. Y la glaseada para el gusto de absolutamente todos. Así es, por eso con Bingo Donuts este Día de la Dona será el más especial de todos. Será un día de otro. Oye, con permiso. Pausa, veloz. Regresamos. ¿Y con mi cafecito? Ya estoy armada.